¡Suscríbete al canal! Ahora sí, veamos esto. Y por ello queremos destacar la brillante carrera de figuras como... Gloria Campobello, Lupe Serrano, Laura Ordapilleta, Guillermo Quis, Germán Valdés Tintán, Cora Flores, Susana Benavides, Sonia Castañeda, Pilar Rioja, Juan Antonio Rodea, Emma Pulido, Tom Golele, Miguel Ángel Añorbe, Antonia Quirós, Solange Le Bourge, Jorge Gall, Cristina Gallegos, Orlando Shecker, Javier Salazar, Domingo Rubio, Cuauhtémoc Nájera, Laura Morelos, Jaime Vargas, Irma Morales, Tiwi Gutiérrez, Blanca Martínez, Miguel Ángel Cermeño, Miguel Mancillas, Claudia Lavista, Raúl Parrao, Lourdes Luna, José Rivera, Mirraín Maraujo, Saúl Gurrola, Esteban Hernández e Isaac Hernández. Ellos, quienes han puesto en alto el nombre de México, bueno, no solo lo han puesto en alto, sino que han encumbrado la danza nacional. Y a todos los demás bailarines que por falta de tiempo no mencionamos hoy, también les hacemos una gran reverencia y les agradecemos su tenacidad por mantenerse en este gran arte que es la danza. Sin ustedes, toda esta magia que hemos vivido en estas semanas no hubiera sido posible. Hoy y siempre, nuestro deseo es que pervivan en la memoria de todos aquellos a quienes hicieron vibrar su corazón viéndolos bailar. Y después de estas semanas, el público ha podido acercarse a estas figuras y sus historias. Ojalá algún día veamos a los bailarines de Ópera Prima en esta lista. Ahora toca el turno de ver a Patricia Velázquez y Norman Barrios. La primera vez que nos fuimos al teatro, terminó la obra. Me dijo que la acompañara al escenario y le pidió el autógrafo a varios bailarines. Y le dijo, mire, yo cuando sea grande quiero ser igual que usted. Pues él tuvo que trabajar, tuvo que estudiar de noche. Muchas veces usted no almorzaba. Un día su maestro en la escuela me dice, mire, estoy preocupada porque este muchacho no está comiendo. No crece porque no está comiendo. Y le dije, bueno, ¿saben qué? Hagamos un fondo. Un maestro paga un mes que él tenga donde almorzar y el otro el otro. Y tres maestros le cubrimos. El apoyo a un talento como él, había que darlo en todas las formas posibles. Yo tuve la dicha de ver nacer a esta estrella. Yo fui su primera maestra de ballet, de lo cual me siento muy, muy orgullosa porque pude ver cómo él cada día era perseverante y cada obstáculo lo superó. Era un niño que estaba en la escuela, muy inquieto, ¿verdad? Le vi que tenía muchas posibilidades de llegar lejos. Yo desde que vi a Norman, que nació con muchas condiciones físicas, él tiene ya de por sí un giro virtuoso, nato. Entonces decidió emigrar, ¿verdad? Ese era otro de sus sueños, aprender en otras academias y mejorar, ¿verdad? Tengo que ser honesto, me parece que él tiene más campo fuera, fuera que aquí en Guatemala. Cuando se es joven y con talento, la oportunidad afuera podría ser mejor. Si los retos ya los supertopó y la carrera es internacional, hay que irse. Yo siempre le dije a Norman que para triunfar en la vida se necesitan tres cosas. Suerte, talento y trabajo. Y yo creo que Norman tiene las tres cosas a su favor. Creo que todo lo que lo ha estimulado a él a llegar donde está es el amor a su mamá. Saludos a mi mamá. Espero que lo pasen. Por favor, es mi única petición del programa. Estoy completamente seguro de que él va a llegar mucho más allá. Que la vida es dura, el camino es duro, pero si él quiere, él lo va a alcanzar. Estoy orgulloso. Como guatemalteco, como maestro. Y que lleve el nombre de Guatemala en alto. Para mí, la vida me ha dado muchos regalos. Y uno de los principales regalos que siento es haberle dado clases a Norman. Norman, gracias por haber sido mi alumno. Él es mi inspiración y es como, soy su fan número uno. ¡Norma, esto es para ti! ¡Déven una N! ¡N! ¡Déven una O! ¡O! ¡Déven una R! ¡R! ¡Déven una M! ¡R! ¡Déven una A! ¡A! ¡Déven una N! ¡Déven una N! ¡Déven! ¡Sorma! 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 Desde que nació, pues veía que su hermana iba a las clases de ballet. Entonces ella creyó que el ballet era parte de la vida, parte de la educación de una niña. Cuando iba al kinder, ella le preguntaba a todas sus compañitas, oye, ¿tú a cuál ballet vas? Y me decía, mamá, ¿por qué ya no va al ballet? Creía que todas las niñas tenían que ir al ballet. Siempre estaba ansiosa ya por ir a su clase de ballet. Se ponían los leotardos de la hermana, las zapatillas de la hermana para ir a su clase. Cuando están chiquitas, lo que le notas es si tienen musicalidad, si tienen pies, si tienen flexibilidad. Ella tenía. Ella desde chiquita siempre dijo que quería ser bailarina. Y en una función le dijeron que ella era un papel importante lo que tenía. Entonces ya cuando pasó la función y terminó, se dio cuenta que no, que había otras bailarinas más importantes. Y le reclamo a la maestra, es que tú me dijiste que era importante. Y no, había otra más importante. Entonces la maestra le dijo, para eso necesitas ser bailarina profesional. Dijo, pues yo quiero ser bailarina profesional, hazme bailarina profesional. Es una niña muy noble, muy buena, muy trabajadora. A sus compañeras las respeta, las ayuda, es muy cooperativa. Es extrovertida, es muy divertida. Puedes contar con ella cuando lo necesites. Es una persona muy segura de sí misma. Y lo que más me gusta de ella, su buena vibra. Incluso en las competencias, siempre ve a los demás como aliados, no como sus competidores. Tiene su carácter. Cuando a ella no le parece algo, te lo hace saber. Y eso es importante. Tiene que tener carácter para llegar lejos también. Es una chica que se ha puesto metas así a corto plazo y la cumple y luego lo que sigue. Y hasta ahorita, gracias a Dios, casi todas las metas que se ha propuesto las ha logrado. A mí se me hace muy chido que sí se esté dedicando a lo que le gusta más hacer. Ella logró quitar esa barrera del arte o del ballet como un hobby y lo transformó en su estilo de vida. Como bailarín tienes que sacrificar mucho. Y si Patti lo está haciendo es porque realmente lo quiere y se entrega a la danza. Patti, muchísima suerte en la última función. Te va a ir muy bien. Hazlo como siempre lo has hecho. Y quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti. Patti, me siento muy orgulloso. Me da mucho gusto que hayas logrado una de las metas que te has propuesto. Para mí es una excelente bailarina y le deseo lo mejor. Patti, muchas felicidades. Qué bueno que hayas llegado hasta donde estás. Me da mucho orgullo. Estoy súper, súper contenta de lo que has logrado. Que lo haga lo mejor que pueda y que además lo disfrute. Que eso es el éxito que ella tiene. ¡Bien! ¡A la voz, a la fin, popa! ¡Patti, Patti, la, la, la! ¡Vamos, Patti! ¡Vamos, Patti! ¡Vamos, Patti! Patricia y Norman representarán del tercer acto del Lago de los Cisnes, el padedé del Cisne Negro, con música de Tchaikovsky y coreografía de Levi Vano y Marius Petipá. Como recordarán aquí, Odell tiene que seducir al príncipe Sigfrido para que él le jure su amor. La tensión sensual debe de ser patente en este dueto. Es muy importante que ella, con su pordebra, asemeje las alas de un cisne, además de acabar en la coda los 32 fuetes. Que, como recordarán, consiste en girar sobre la misma pierna 32 veces. Cuéntenlos. Tiene además una de las variaciones más difíciles del repertorio clásico. Él, por su parte, representa al príncipe noble por excelencia y tendrá que aterrizar correctamente muchos, muchos doble tours, que son los giros que él da en el aire, cayendo en dos piernas y a veces hasta en una. Disfrutemos una vez más de Patricia Velázquez y Norman Barrios. ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias, Patricia. Yo la verdad. Y pues, ha llegan. No la había desarrollado, a tal grado, esta pared, directamente le dijo, a Fernanda, cuerpo, lo necesario, lo necesario, y que se, que se, que me encontré, disfruté, como hijo, como hijo, muy, nuestro esfuerzo, Alan, en este programa, en este programa, y, 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 Estoy haciendo una página de fans en Facebook para Alan porque ya he visto que tiene muchos fans en el programa, gente que votan por él. Es increíble cómo nos emocionamos cada vez que lo vemos bailar. Como si fuera un partido de fútbol, nos abrazamos y gritamos. Esa emoción pues se la debemos a nuestro hijo. Lo queremos mucho y esperamos y confiamos en él. Te he visto bailar con mucha más energía, que estás más tranquilo, estás feliz. Recuerda que la palabra no solamente existe en la mente. Hola bebé, te digo tres cosas. Felicidades, has ganado, has mejorado y has crecido tanto que ya eres un ganador. Segundo, muchísima, muchísima suerte. Y tres, quiero tomar el siguiente paso contigo. Ahora vamos al padedé del cuarto acto de Don Quijote con música de Mincus. Con este dueto celebran su boda Kitri y Basilio. Estos dos personajes que el lector de Cervantes no recordará, pero que en este ballet son los protagonistas. También tienen giros, fuetes y un muy emocionante despliegue técnico. Lo que lo convierte en favorito para cerrar los padedés de esta gala. Recibamos con un fuerte aplauso a Fernanda Cervantes y Alan Ramírez. Recibamos con un fuerte aplauso a Fernanda Cervantes. Recibamos con un fuerte aplauso a Fernanda Cervantes. Con un fuerte aplauso a Fernanda Cervantes. Con un fuerte aplauso a Fernanda Cervantes. Recibamos 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 con un fuerte aplauso a Fernanda Cervantes. ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Cuánto tiempo le llevó desde que entró el ABD llegar a ser el primer bailarín? Empecé en 82 y en 84 vino por la primera vez Sir Kenneth McMillan para montar Romeo Y me seleccionó del cuerpo de baile para aprender el papel de Romeo Como imagínate, ¿no? Y entonces Kevin se lastimó y Ross Stratton se lastimó y Dududu se lastimó ¿Y cómo crees, Robert Hill, ya tú tienes que hacer Romeo esta noche? Ay, no Uno tiene que estar listo, no hay tiempo para decir, déjame practicar un poquito No, ya, you go Vienes a dirigir el baile de Monterrey, ¿qué tipo de compañía querías hacer con el baile de Monterrey? Estábamos tratando de conseguir una imagen de la compañía muy latina Para hacer llegar al público allá de Monterrey que es tan difícil ¿Cómo? ¿Cómo les fue? Para hacer llegar esto de la compañía de ballet, no sé, de contemporáneo con ballet clásico Allá, este público de Monterrey que es un poco como que solamente ballet ¿Necesita traducción? Sí, sí, sí ¿Él sí entendió? No A ver si yo entendí A ver si yo entendí ¿Cómo le hiciste para acercar al público de Monterrey que es tan difícil al ballet? Ah, perfecto Y yo creo que lo que ayudó allá en Monterrey fue hacer, hacerlo sexy No, tú sabes lo que hice ¿Qué buscas cuando ves un bailarín? Yo busco bailarín con pasión, con un sentido de drama, con una técnica así bien, bien hecho Necesitan tener una pasión así, cuando entres en un salón ¿Por qué estoy mirando a este? Que tiene algo Seguir empujando el arte para el futuro Es un buen momento para hacer balance de una temporada estupendo Llena de talento y emoción Laura, ¿qué conclusión sacas de Ópera Prima en Movimiento y de nuestros finalistas? Estoy muy emocionada, me encuentro realmente conmovida Con ver uno de los frutos, algunos de los frutos que recogemos de Ópera Prima Pero no es el final de Ópera Prima Meses después, semanas, años después Los bailarines van a recordar la corrección que el maestro Cuauhtémoc le dijo Que Susana, que el maestro Robert Hill Que todos los grandes maestros que tuvieron en esta oportunidad Y va a caer Y va a volver a florecer Ópera Prima Estoy muy contenta y muy agradecida de ser parte de esto Me encantaría que los bailarines siguieran empujándose A participar en concursos internacionales Porque ya están en un nivel en el que pueden participar internacionalmente Y llevarnos con honor el nombre de México Y seguir creciendo a través de estos concursos Muchísimas gracias, muchísimas felicidades Gracias Laura Pues se acerca el final de esta temporada Pero aún queda una última sorpresa Mientras el jurado se junta a deliberar y nos comunica los resultados Nosotros nos vamos a un corte comercial Representando a lo mejor de la danza clásica y contemporánea en México y en el mundo La Compañía Nacional de Danza Con sus directoras, sus maestros y sus bailarines Enriquecen el acervo cultural de este país Nuestros ocho finalistas tuvieron la fortuna de poder compartir ensayos con ellos Veamos cómo les fue La Compañía Nacional de Danza se hizo por un decreto del presidente López Portillo en 1976 Hubo dos compañías muy importantes que se fusionaron en otra Y esa misma se convirtió en la Compañía Nacional de Danza Las compañías eran Valé Clásico 70 que dirigió la maestra Nelly Japey Y era Valé Concierto de México que dirigía el maestro Felipe Segura Dentro de lo que es Latinoamérica México es un país que tiene un alto nivel Y muchos bailarines de Latinoamérica quieren estar dentro de la Compañía Nacional de Danza Me presenté a las audiciones que cada año realiza la Compañía En el 2004 y en el 2005 me integro ya como bailarín a la Compañía Vine, audicioné Y según esto iba por un año y ya llevo 11 años aquí en la Compañía Tiene muchos bailarines jóvenes y viene y con mucho talento La carrera es individual Aunque la Compañía sea un conjunto La diferencia entre una compañía y una escuela En la escuela siempre tienes un maestro que te dice qué tienes que hacer Siempre está en la clase y está atrás de ti Y te dice tus correcciones, lo que tienes que trabajar y lo que tienes que hacer Y llegas a una compañía y la cosa es que ya nadie te dice Sí te dicen correcciones en los ensayos Pero ya no hay la misma presión de un maestro que está atrás de ti O sea, ya es un trabajo más personal Y en una compañía la disciplina es básica porque el trabajo es muy, muy difícil Físicamente hay que estar preparado día a día para esto Cada uno de los bailarines tiene que ver por sí mismo hacia dónde quiere llegar Trabajar mucho, sacrificar y sobre todo disfrutar lo que hago Estás formado, eres un bailarín profesional y ahora está, es por tu cuenta La danza como todo es un aprendizaje constante y uno nunca deja de aprender La danza creo yo también es la búsqueda de la perfección Y la perfección al no existir uno siempre tiene que estar detrás de ella, detrás de ella Para llegar a donde uno quiere llegar Nosotros conocemos muy bien a la compañía, la queremos Y le debemos mucho a esta institución Cuauhtémoc, ¿por qué no nos platicas qué significa para nuestros participantes Ingresar en las filas de una compañía profesional como la nacional? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes que hay para un bailarín Es tener un hogar y exactamente la compañía nacional de danza es eso Es un lugar donde puedes desarrollar tu carrera, donde realmente puedes crecer como bailarín Yo pienso que todos los bailarines en la vida, aunque en algún momento puedan ser independientes Tienen que pertenecer a una compañía y qué mejor que un lugar como la compañía nacional de danza Tú y yo lo conocemos, lo vivimos, sabemos que es el lugar donde puedes desarrollar una verdadera carrera Por eso creo que es muy importante que ellos puedan terminar este ciclo de ópera prima En la compañía nacional de danza En la compañía que hasta este momento ha mostrado ser la más sólida en este país, en este teatro Así es, es la culminación realmente Eso ya en sí es un premio La mala noticia es que esta temporada está a punto de terminar La buena es que el jurado ya está terminando de deliberar Y en unos minutos sabremos quién es el ganador de ópera prima en movimiento Los chicos están nerviosos en sus camerinos ¿Por qué no vamos a echar un vistazo a lo que está pasando ahí? Y de paso recordar los premios que se les entregarán Primera vez que me pongo nervioso Después de ser nervioso Anoche que se me dio bien Si te quieres salir del corazón, no puedes más Mac, Mac, Mac Gracias a Mac por darnos este gran kit Con Mac siempre me maquillo Ópera prima en movimiento cuenta con grandes recompensas para los ganadores de esta temporada El primer lugar obtendrá una beca de 30 mil pesos durante tres años Otorgada por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes Y una participación en un montaje de la Compañía Nacional de Danza en su temporada 2011 Además la compañía de danza Europa Dance Invitará al ganador a una gira internacional durante el segundo semestre del 2012 El premio consistirá en una gratificación mensual de 720 euros durante los ensayos Y un pago de 1.400 euros mensuales durante dicha gira Además del alojamiento El segundo lugar de Ópera prima en movimiento se llevará una beca de 30 mil pesos durante dos años Otorgada por el Fonca Y además participará en un montaje del ballet de Monterrey en su temporada 2011 El tercer premio consiste en una beca de 30 mil pesos durante un año También otorgada por el Fonca Y el cuarto premio recibirá una beca de 25 mil pesos por un año Además el New York International Ballet Competition Invitará a una pareja de concursantes de Ópera prima en movimiento A participar con beca completa en la decimoprimera edición de la competencia Que se llevará a cabo del 3 al 23 de junio de 2013 New York International Ballet Competition en esta ocasión Va a ofrecer la oportunidad de que una pareja de concursantes de Ópera prima en movimiento Asista a la siguiente edición de la New York International Ballet Competition Con beca completa Hemos tenido más de 60 países participando Son dos semanas en que recibimos a los bailarines en Nueva York Y les damos clases de técnica y de repertorio Aprenden el repertorio de los mejores maestros Para que obtengan un proceso de aprendizaje Que les va a dar las herramientas para lo que es la vida en una compañía de primer nivel Los votos del público emitidos esta semana a través del celular Y en nuestra página de internet Decidieron quién es su favorito Y por lo tanto se llevará los 50 mil pesos otorgados por Telcel El viernes se cerró el plazo para votar durante el programa Noticias 22 Estamos a punto de revelar el nombre de los ganadores de Ópera prima en movimiento No te despegues de tu pantalla Agradecemos a la Europea y Casa Pedro Bueno, no podemos tener un mejor final y en un marco tan impresionante Gracias a la extraordinaria orquesta del Teatro de Bellas Artes Liderada por el maestro Nix Zavareza Gracias Y gracias también al jurado Y a todos los jueces que han formado parte de esta temporada Queremos agradecer también A todo el personal del Palacio de Bellas Artes Por su excelente trabajo Bravo Bravo El momento que todos estábamos esperando ya llegó ¿Quieren oír los resultados? ¡Adiós! Por favor, démosle un fuerte aplauso a los ocho finalistas de Ópera prima en movimiento Felicidades por llegar hasta aquí Y por darnos tan emocionantes momentos, chicos Gracias Ahora queremos dar la bienvenida y recibir con un fuerte aplauso A los maestros que estuvieron día a día con los alumnos Ellos son Cuauhtémoc Nájera Susana Benavides Raúl Fernández James Kelly Roberto Machado Y Daliris Valladares Quien no pudo acompañarnos esta noche A ellos nuestro agradecimiento y todo nuestro cariño ¡Bravo! 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 Por último, pedimos un fuerte aplauso para la Soprano Patricia Santos Ganadora de la primera temporada de Ópera Prima Voces del Bicentenario Solo queda pedirle al Supervisor de Gobernación que nos entregue los resultados de la decisión del jurado ¡Adelante Guillermo García Montaño! ¡Bravo! 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 Para entregar el premio al cuarto lugar de Ópera Prima en Movimiento Pedimos que den un paso al frente el maestro James Kelly y la Soprano Patricia Santos El cuarto lugar ganador de una beca de 25 mil pesos por un año es... Nayeli Quiroz ¡Bravo! 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 Conozcamos el tercer lugar de Ópera Prima en Movimiento Que entregará el maestro Roberto Machado Y que consiste en una beca de 30 mil pesos por un año El tercer lugar es... Norman Barrios ¡Bravo! 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 El segundo lugar será entregado por Susana Benavides Y consiste en una beca de 30 mil pesos por dos años Y una participación con el ballet de Monterrey El bailarín del segundo lugar es... Damián Zamorano ¡Bravo! 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 Y ahora... Y ahora el premio del público que entregará Raúl Fernández El bailarín que obtuvo más votos de la gente Y que obtendrá 50 mil pesos patrocinados por Tercel Es... Joali Sousa Joali Sousa Aplausos Quedan... Quedan cinco bailarines y un solo premio Le pido a nuestro director académico, Cuauhtémoc Nájera, que se acerque para entregar el primer premio de Ópera Prima en Movimiento. Este premio consiste en una beca de 30 mil pesos por tres años, una participación con la Compañía Nacional de Danza y una gira internacional con la Compañía Europa Dance. ¡Wow! Estoy muy emocionada. Nuestro ganador de esta temporada es... ¡Patricia Velázquez! ¡Gracias! ¡Viva! 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 Muchas, muchas felicidades, enhorabuena Pedimos un fuerte aplauso para los otros cuatro finalistas Yoaly Sousa, Fernanda Cervantes, Roberto Rodríguez y Alan Ramírez Todos estuvieron excelentes Gracias a todos los participantes que se inscribieron Que asistieron a las audiciones, que bailaron en el Teatro de las Artes del Senart Y a la gran familia del ballet Fue un honor estar aquí con todos ustedes y disfrutar de esta fiesta de la danza Gracias al público presente y a los que estuvieron en contacto a través de las redes sociales Y sobre todo a los que nos ven desde su casa y que se emocionaron con cada ballet Soy Tiwi Gutiérrez y espero volvernos a ver muy pronto Y yo soy Sasha Sokol Y adoré compartir cada semana con ustedes Gracias a mí Gracias Y gracias al maravilloso equipo de este programa Por haber hecho que llegáramos hasta aquí Felicidades a todos Esto, esto fue Ópera Prima en Movimiento Gracias y hasta la próxima Agradecemos a la europea y casa Pedro Domecq Pernori Por el apoyo otorgado a la cultura y a las artes escénicas de México ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a todos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.